Bueno, en un principio sí va a haber partidos, se anunciará un poquito más adelante, pero ya tenemos confirmado un torneo que se anunciará pronto, pero no soy yo quien lo tiene que confirmar. De acuerdo, algo sabemos de eso. Pero sí hay algo ya, y después estamos buscando un par de partidos anteriores a ese cuadrangular. Pero bueno, pues un poco como todos los años, vamos a intentar jugar también con la universidad de aquí y que el equipo también se sienta parte de eso y que sea una fiesta del equipo profesional de Zacatecas y el equipo de la universidad. Y vamos a intentar a ver si lo podemos hacer como se ha hecho todos los años y a ver, pues que vayan llegando los jugadores, porque como te digo va a ser una llegada escalonada, porque hay jugadores que están jugando, que tienen compromisos, pero que espero que todo se complete bien. Yo, la verdad es que llevamos ya muchos meses trabajando, casi desde diciembre, empezamos ya a trabajar en el equipo y quizá por eso también hemos tenido la suerte de poder fichar algunos jugadores que seguramente ahora no podríamos tener acceso, porque han estado en otras ligas, han hecho muy buenos números y otros equipos los hubieran agarrado ya. Y entonces pues hemos tenido acceso a esos jugadores desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que estoy contento con el roster y bueno, como digo siempre, esta liga es muy dura, cada día tiene más nivel y además de tener un buen roster también tienes que tener un poco de suerte de que los jugadores pues estén sanos, no se lesionen y eso es lo que vamos a intentar, pero estoy contento con lo que tenemos ahora.